bienvenidos amigos no vamos a ver nuevas pelotas todos los balones de la fc 24 arrancamos con el adidas a facotán obviamente hay que autorizar hay que actualizar de molos al rila los capitanos de adidas la mls pro 23 y los océanos pro que va a llegar en las diferentes ligas como la tercera liga la liga de austria la liga de polaca la liga alemana femenina la liga calique de la liga coreana vamos a tener también el nuevo del champions la oceans de la uefa super cup vamos a tener el de la uefa champion league femenina segunda división de vista de bundesliga la bundesliga la primera vamos a tener la liga de holanda la supercopa de alemania el combat de la segunda división de italia primera liguan unidos litros también local y visitante la mitre última x pero tenemos la pro community show la efe a cap mitre también vamos a tener la invierno vamos a tener la de molten de la liga suiza la muerte en de la europa de la conferencia league la conferencia de invierno la europa league la europa league de invierno la geodesa pro que también estaba antes la night flag 23 24 la night flag de la liga de australia de la liga de china femenina tenemos la night flag de la primera división de francia femenina la high bis la night flag de la primera división de fútbol americano femenino eeuu la night flag premier league la nueva la 23 24 está así en la nueva la fly night high bis seguramente esto se va a tener que actualizar con las nuevas son de la temporada pasada en el fray de la liga de arabia saudita la liga de inglaterra night flag tenemos la high bis también la niña estraba esta de la liga de india vamos a tener la puma órbita 1 la carabao cap la de la championship órbita del champions y ahorita del champions y final vamos a tener el trophy de fl la liga de portugal también puma órbita la puma órbita de la liga de escocia la liga la liga de españa la esports la liga hiper motion también son las dos iguales van a tener los dos iguales la liga efe de españa femenina la serie a la nueva órbita de serie a la super league la puma órbita de turquía puma garró casi todas las ligas de europa es select brillan de la liga de noruega vamos a tener la pro league de estadía de bélgica y la marca select select de la liga de suecia tenemos la usport revolution humbro nuevas camadas estas nuevas caben balones de humbro y balones de uspro underarmor las voids 100 y luego las clásicas que tenemos siempre bueno así pasamos señores los nuevos balones que se vienen en este fc 24 y que ya lo tienen en este vídeo nos vemos un próximo 8